Después de 1.689 kilómetros de recorrido, Aristóbulo Cala es el nuevo campeón de la Vuelta a Colombia 2017. Estoy muy feliz, ahora sí puedo decir que soy el campeón de la Vuelta a Colombia 67 años y nada, inmensamente agradecido con Dios por esta bendición que me da el día de hoy. Este santandereano se alzó con el título del mejor, pues demostró que su estado de forma estaba totalmente bien, lo que le permitió ganar la Vuelta con absoluta autoridad, sacando una diferencia de más de dos minutos sobre sus inmediatos perseguidores. Las claves de esta victoria yo creo que son los sacrificios que uno hace, los sacrificios de no estar con la familia, de estar concentrados durante tanto tiempo de cara a una carrera tan importante como es la Vuelta a Colombia, eso nos trae esta recompensa tan bonita, el saber que habíamos trabajado bastante para obtener este triunfo, la verdad que no es fácil, no es fácil sacrificar tantas cosas. El circuito en Pereira sobre 107 kilómetros fue ganado por Juan Pablo Villegas del equipo Manzana Postobón y donde hubo testigos del nuevo título que le regala el santandereano Cala a su tierra y a todos los colombianos, pues sostuvo las diferencias y con el trabajo de su equipo Strokeman logró el título. Con etapas planas, de alta montaña y con fin en puertos míticos fuera de categoría en Colombia y con cambios drásticos de temperatura se corrió al estilo europeo la Vuelta, buscando ser nuevamente una Vuelta 2.1 de categoría con más exigencia. Bueno, en realidad es una Vuelta desde el punto de vista técnico, administrativa y económica muy exitosa. En lo técnico el nivel ha sido muy alto, los promedios de más de 42, 45 kilómetros por hora toda la carrera. La Vuelta desde el punto de vista técnico fue una maravilla. Desde el punto de vista organizativo, solamente oí las palabras del señor comisario internacional, señor Bond, dice que es igualito, parecido o no tiene nada que envidiarle al Tour de Francia en cuanto a la seguridad, a la policía, a los cierres, todo lo que tiene que ver el circo alrededor de la Vuelta. Impecables, eso nos deja a nosotros muy orgullosos. Aristóbulo Cala de bicicletas Strokeman hace historia y escribe su nombre en lo más alto, siendo el mejor y más completo ciclista de esta edición 67 de la Vuelta. Subió bien en la montaña, pero en la etapa más difícil, la crono demostró casta para no perder mucho tiempo y defendió más de la mitad de la Vuelta la camiseta de líder. El podio general que consagró a Cala quedó así, Aristóbulo Cala primero con 42 horas, 7 minutos y 25 segundos. Segundo Alex Cano del equipo Claro con el Deporte Senú, a 2 minutos 5 segundos del líder y Juan Pablo Suárez del equipo EPM a 2 minutos 7 segundos. Así culmina la versión 2017 de la Vuelta a la espera de lo que será la próxima en el 2018, dejando muy buenas impresiones este año, lo que significa volver a mentalizarse en ser una Vuelta de lujo, la cual hay que cuidarla pues el espectáculo es bastante y es el único gratuito. A la Federación Colombiana de Ciclismo, felicitaciones de parte de Arrueda por su esmero y organización para que todo salga bien. Amigos de Arrueda, nos despedimos desde Palmira, uno de los lugares por donde pasó la Vuelta a Colombia 2017, con la cámara de Diego Escudero, Sebastián Yepes para Arrueda. ¡Gracias! ¡Gracias!